Vamos a ir viendo entonces Bien, la 7 la habíamos hecho Si no recuerdo mal ¿O todavía no? Ok, entonces Si me repiten por favor ¿Cómo quedaría la 7? No me acuerdo bien Pero creo que era Z Se los voy a escribir en el chat ¿Vale? Para que lo tengan también Entonces quedaría Chivan Bien Vamos a continuar entonces Chivan Número 8 Tenemos aquí Esta Este artículo ¿Cómo se llama en japonés? ¿Con qué nombre se le conoce? ¿Con qué nombre se le conoce? Es una especie de bañera ¿No recuerdan chicos? No 10 ¿Ojuro? Ah, sí ¿Ojuro? Ahí Ok Entonces habría que ver aquí la imagen ¿No? Tenemos que la imagen marca 50 grados Y la persona no está dentro de los furos No está afuera Entonces nos da a entender que está muy caliente Ahí ¿Cómo quedaría en este caso? ¿Ojuro wa Atsu 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 Sugimasu So des Bien Ojuro wa Atsu Sugimasu Bien Porque justamente Atsu Es la base Del adjetivo Atsui ¿No? Y si la i Del adjetivo Atsui Es la que comporta La modificación En la conjugación En este caso Tomaremos justamente esa ¿Vale? Ahí Vamos entonces a poner Ojuro wa Ojuro wa Atsu Sugimasu ¿Se entiende chicas? Ahí Ahí Bien Vamos a ver la número 9 Kyuban Tenemos aquí una persona preocupada Y aquí tenemos varios libros Varios cuadernos Y aquí que está escrito No sé si llegan a leer Shukudai Shukudai Entonces ¿Cómo podríamos decir? No sé si llegan a leer No sé si llegan a leer No sé si llegan a leer No sé si No sé si es No sé si sea Konohito wa Shukudai ga Ari Sugimasu ahí tiene muchas tareas no tiene demasiadas tareas bien diez, la última por la imagen podemos darnos cuenta de que el perro está yendo muy veloz ¿cómo quedaría en este caso? ¿saben cómo se dice veloz en japonés? es algo con hayaku hayaku sería el adverbio ¿hayai? ¿cómo te daría? no estoy segura pero sería a ver aquí en este caso habría que completar con el adjetivo nada más el adjetivo es hayai lo podríamos decir que en este caso el perro es el que va demasiado veloz el perro es demasiado veloz entonces simplemente podríamos decir inuwa hayasugimasu hay hay vale inuwa hayasugimasu y ahí ya tenemos ¿sí? ¿alguna duda? bien 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 entonces si no recuerdo mal este tema también está en el workbook así que si quieren practicar un poco más es más no deberían irlo haciendo ir llenando esa parte también ¿vale? si quedó claro entonces la estructura para qué utilizamos su giru y cómo se forma junto con verbos y adjetivos ¿hay alguna pregunta inderente a eso? arimasen entonces vamos a continuar bien el siguiente punto que me gustaría digamos ir viendo hoy es el último punto de esta diapositiva de esta unidad y es ho gaides ho gaides esto digamos se puede intentar traducir en español como es mejor para ti si haces puntos suspensivos no se haces la cosa que está antes de ho es una expresión de final de frase que se puede usar para dar un consejo cuando se sugiere una actividad con ho gaides se está dando un consejo específico es decir que es recomendable hacerlo y si alguien no sigue el consejo hay un cierto peligro o un problema esa es digamos la 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 semántica detrás de la estructura ho gaides es peculiar en su modo de uso con diferentes conjugaciones y esto va a depender de si el consejo que se da está en su forma afirmativa o negativa y aquí es muy importante esta parte cuando el consejo está en forma afirmativa ho gaides generalmente viene después de la forma pasada corta de un verbo cuando el consejo está en la forma negativa sin embargo el verbo está en su forma presente corta y esto es cuestión de formación nada más repito cuando el consejo está en forma afirmativa o sea queremos aconsejar algo y eso que decimos está en una forma afirmativa generalmente ho gaides va después de la forma pasada corta de un verbo mientras que cuando el consejo está en la forma negativa aconsejamos a alguien de no hacer tal cosa en este caso el verbo en la frase va a estar en su forma presente corta ok claramente negativa ¿y desca? si sería útil que se le hacen una captura por si luego se parece un poco complejo a esta parte uy perdón a ver si me si ya la capturaron por favor vamos a ver entonces los ejemplos ¿sí? ¿quién me ayuda a leer por favor el primero? ¿Puedo? yo yo ¿puedo? ¿moto yasai o tabeta ho gaides yo? hay eso des ¿moto yasai o tabeta ho gaides yo? tenemos aquí entonces una forma corta del verbo pasada. ¿Qué querrá decir? ¿Es un consejo afirmativo o un consejo negativo? Afirmativo. Exacto, no está. Es un consejo afirmativo. ¿No estamos aconsejando a alguien qué cosa? Que coma más verduras. Exacto, no que coma más verduras. Sería mejor si comes más verduras. Es un consejo hecho con esta estructura. Vamos a leer la segunda. ¿Quién me ayuda, por favor? Yo. Aquí tenemos un consejo afirmativo, un consejo negativo. ¿Y qué estamos aconsejando? ¿Y qué estamos aconsejando? ¿Yukio no imi wa nandesuka? No era un anime. Eso es el nombre. En este caso para... Si fuese el nombre del anime estaría escrito entre comillas japonesas. No, en este caso es yugio. Yugio. ¿Clase? Clase. Clase. Yugio yasumanai. ¿Qué quiero decir esto? ¿Qué no se duerme en clase? ¿Podrías repetir? ¿Qué? ¿Qué no se duerme en clase? No. No, no, no. ¿Qué no se duerme en clase? Sería nenai. Que no se ausente de clases. Está aconsejándole que sería mejor que no te ausentes de clases. Yugio yasumanai. Recuerden que el verbo yasumu es una cosa. Significa descansar, ausentarse. Yasumi es completamente un descanso o vacaciones. Sería el sustantivo. ¿Vale? Entonces habría que prestarle ahí atención a esta parte. ¿Vieres acá? Entonces, si vemos aquí en la primera frase es un consejo afirmativo por lo cual la parte que va antes de hogai es la forma corta pasada del verbo. Mientras que cuando tenemos un consejo estructurado a la forma negativa ¿No? Es mejor que no hagas cierta cosa. Vamos a tener la forma corta presente del verbo. ¿Vieres acá? Presente pero claramente negativa. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero eso incluye en su traducción al español o solo es para identificar si es positivo o negativo el consejo? No, no. Claramente solamente habría que prestar la atención aquí a la forma como está porque habría que entender esto como un consejo positivo. ¿No? Es decir, tengo forma corta pasada y digo yo lo entiendo es mejor que comas tal cosa mientras que si yo encuentro antes del un verbo en su forma corta negativa presente entonces yo ya tengo que estructurar todo el consejo como un no deberías o es mejor si no haces tal cosa. Entonces en este caso sí, digamos influye bastante en su traducción en español. Ahora vamos a intentar hacer un poco de práctica. Bien usando las pistas que tenemos aquí vamos a dar consejos a un amigo que tiene un dolor de cabeza. Decide si deberías usar la forma afirmativa o negativa. Ok tenemos aquí en este caso Kusuri o Yomu perdón Nomu Kusuri o Nomu Kusuri significa medicina pastilla ¿Vale? B pregunta B dice Atamaga Indes Atamaga Indes Perdón Atamaga Indes No sé que estaba leyendo se me hace me duele la cabeza lo dice con la forma que hemos aprendido ¿Cómo se le dice esto? Cuando algo termina en Indes ¿Explicativa? ¿Algo así? Sería la forma explicativa ¿No? Ahora Atamaga Indes ¿No? Es como pidiendo una como ya solicitando como diciendo algo de una forma explicativa para esperarse una respuesta de la otra persona ¿No? Un poco implícito ¿Qué tengo que hacer? De hecho la persona A aconseja ¿Qué le aconseja? Tomar medicinas ¿Cómo lo dirías en español toda esa frase? ¿Sería mejor para ti si tomaras algo? Sería mejor para ti ¿No? Si tomas alguna medicina si tomas medicina ¿No? Kusuryo Nonda Ese es el ejemplo ¿Ok? La persona va a decir siempre Atamagai Indes Me duele la cabeza Vamos a ver el número uno Hay que aconsejar que vaya a dormir temprano ¿Cómo quedaría ese consejo? ¿Cómo quedaría eso? So es Hayaku netahoga ides ¿Yo? Bien Es mejor que descanses que vayas a dormir temprano ¿Vale? Ahí Niban anegashimasu Número dos Primero la leemos y luego transformamos con respuesta ¿No? 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 anegashimasu Es Asobi ni iku y sería Asobi ni itahoga idesyo Eso es Asobi ni itahoga idesyo Pero atención porque aquí siempre la situación es que a un compañero le duele la cabeza ¿No? Entonces si le duele la cabeza capaz el consejo no estaría bien ¿No? Que vaya a divertirse aquí habría que estructurarlo entonces a la forma negativa para dar un consejo al contrario ¿No? Sería mejor para ti que no vayas a divertirte cómo quedaría a la forma en la forma de que ¿Cómo es la forma corta negativa del verbo ico? ¿Es ikanai? ¿Ikanai? ¿Sería asobini ikanai hoagai desyo? Eso es asobini ikanai hoagai desyo ¿Ay? ¿Si se va entendiendo? Musukashi Musuto musukashi Vamos a continuar a ver si Ya deja de ser musukashi Samban onegai shimasu Y en este caso está correcto ¿Por qué? Le está diciendo que vaya al hospital Bueno, que debería Exacto, no le está aconsejando que vaya al hospital Por ende, forma corta pasada Sería mejor para ti Si vas al hospital ¿Vale? Yonban onegai shimasu Número cuatro No le está aconsejando que vaya al hospital Sígoto ya sumo Ese me gusta trabajo Yasumo es un verbo en uno Es Yasunda Ajá, Yasunda Eso es, ¿no? Yasunda Sí Ah, sí Sígoto ya sumo Hoga i desyo Eso es Sería mejor para ti Si te ausentas del trabajo ¿Vale? Yasunda Hoga i desyo Bien Goban Número cinco No le está aconsejando que vaya al hospital Goban onegai shimasu ¿Cómo quedaría? Sería Uchini Kaeta Kaeta Hoga i desyo Kaeta Con la doble T ¿Vale? Hay Uchini Kaeta Hoga i desyo Sería mejor para ti Si regresas a casa Bien Siguiente Y último Goban Sería Undoshina Hoga i desu Undoshina Hoga i desu ¿Por qué? Pues No debe trabajar Le duele la cabeza Soso ¿Sí? Undo Pero no es Este Trabajar ¿No? Perdón Manejar Sí es manejar ¿No? Un Un Pensudo es manejar Ah, sí Undo ¿Qué es Undo? Moverse Hacer ejercicio Soso Es como que Moverse ¿No? Hacer ejercicio físico Undo Suru ¿Vale? En mi cabeza se parecen Perdón No, no te preocupes Undo Suru ¿Y desu ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Sí Sí Entonces Espero que el tema Digamos un poco Haya quedado Más o menos claro Sobre todo porque Ahí es necesario Ir avanzando No es necesario Ir viendo Esta parte Y repasarla Mejor Capaz En el libro En el workbook Así que cualquier cosa Que ustedes no comprendan Por favor Avísenme ¿No? Díganme Y yo les voy a intentar Ir ayudándome Con esta situación ¿Vale? Entonces de mi parte Sería todo por hoy Chicos Y espero que Me avisen Para el día de mañana Cuando les pregunte En clase Si ya pudieron realizar Su pago o no Para luego poder Inclinarme ahí en la lista ¿De acuerdo? David Sí Sí Gracias ребята ¿Este Sí Muchas gracias. Muchas gracias.